Hola, quería compartir con ustedes mi idea, que creo que es la idea de ustedes también, de que estas 17 metas de desarrollo sostenible solamente podrán ser alcanzadas por métodos que nos da la ciencia, las herramientas de la ciencia y por innovación. Los grandes retos en nuestras ciudades, los problemas urbanos, los problemas de agua, los problemas de contaminación ambiental, todos estos que se conjugan verdaderamente en una gran inequidad en el mundo, deberán de ser abordados por métodos científicos. Así que les urjo que piensen en esto y en las innovaciones que pueden venir.